Vaya, los Bulldogs son bastante malos. Como siempre. Vengan, vengan. Vamos, rápido. Los tenemos, ladrones. Bulldogs, siempre en apuros. No robamos nada. Están fritos, Bulldogs. ¿De quién fue la idea de escapar de la academia de noche? Maestro Mike, Sean me robó. Respondan, Bulldogs. No saben nada de la lavadora. Maestro Mike, no salimos anoche. Anoche jugamos Monopolio. Es todo lo que hicimos. ¿No fueron ustedes? Maestro Mike, ¿usted les cree? Quiero un polígrafo. No tenemos un polígrafo, Blondie. Maestro Mike, no nos fugamos. Somos unos cobardes. Hay animales salvajes de noche. Puede revisar la habitación. Siempre estamos ahí. Mienten, Maestro Mike. Bueno, hablaré con el resto de los chicos y descubriré quién estaba escapando. Big, ¿fuiste tú? No, Maestro Mike, no fue Big. Decoramos mi cuarto con pegatinas toda la noche. Vayan a clase. El Maestro Mike está enojado. ¿Está enojado con nosotras? Con todos. Chicas, este problema con los basquetbolistas no me deja concentrarme en la escuela. Ah, tal vez podemos vengarnos diciéndole al Maestro Mike. No. Oh, Nastia, eso sería ir demasiado lejos. No los delataremos. Chicas, ¿escucharon sobre el escape de anoche de la academia? ¿Quién habrá sido? Una nota. ¡Santo cielo! ¿Esthera? ¿Qué pasa? Me invitaron a una cita. Me pregunto quién habrá sido. Debió ser el Maestro Mike. Puede ser, chicas. No puedo creer esto.